¿Qué es el Departamento de Independiente? Es una cancha muy grande y quedan muchos espacios y vos salís a buscar, lo lógico sería por lo menos lo que yo hace 4 años tenía acá en San Lorenzo, nunca ningún equipo no salió a buscar, así que seguramente va a ser de la misma forma. En Independiente declararon ayer que este es un partido de 6 puntos, es importante, pero no se define nada, no es definitorio. ¿Igual vos coincidís con eso de que es un partido de 6 puntos? Nosotros no, es un de 3 puntos, es importante ganarlo, más allá de todo lo que se genere por ahí, obviamente es un clásico esto, y todo lo que se diga se va a multiplicar mucho. Entonces, creo que por ahí las cosas se tienen que hablar adentro de la cancha, cuando toque el árbitro, el siluato, y ahí se termina todo.